Bueno, un gusto nuevamente y todo lo que se habló acá me hacía pensar que lo que pasó la semana pasada es una mini 125 porque se armó tanto revuelo y también una oportunidad de explicar algo, ¿no? Dentro de lo negativo, ¿fue positivo en todo caso lo que pasó? Sí, claro que sí, nosotros tenemos el gran problema de no haber estado cerca de la sociedad, de la gente que no está ligada al campo y que hoy en día tiene muchos cuestionamientos hacia nuestra producción y sin lugar a dudas que la semana pasada fue una gran oportunidad para poder llegar hasta todos los ciudadanos de Argentina y contarles lo valioso que es la tecnología de la siembra directa, el liderazgo que tiene Argentina a nivel mundial en adopción y desarrollo de esta tecnología y las bondades que tiene que ni más ni menos es más alimentos y mejoran los recursos naturales para seguir produciendo alimentos y cuidado del medio ambiente para las personas. No solo porque este mensaje volvió a la palestra en los medios de comunicación, sino la oportunidad de estar frente a frente con algunos de los decisores en todo caso. ¿Se comprendió esto o no, digamos? Sí, sí, yo creo que se comprendió, incluso se reconoció lo que es la tecnología y nosotros lo que más aprovechamos en esa reunión es para plantear nuestro desconcierto frente a un gobierno que permanentemente está atentando contra la agroindustria que realmente debería ser el brazo aliado de todos los gobiernos en todos los niveles porque realmente nosotros siempre decimos no somos la actividad más importante del país pero sí somos la que empieza a poner en funcionamiento todo el país y estamos diseminados por todo el territorio. Entonces, sobre todo hablamos de ese tema, las necesidades urgentes y las necesidades también de mediano o largo plazo que son fundamentales. Bueno, el tema es que andamos perfectamente, o no sé si tanto ahora, pero en lo agronómico, pero cuando entramos en lo económico, en lo político, ahí están los problemas, ¿no? Sí, claro que sí, aparte al no tener políticas de incentivo y de apoyo para toda esta implementación de las buenas prácticas, todo como vos decís, o sea, todo este avance tecnológico vemos que viene en retroceso porque no es económicamente viable y nosotros necesitamos tener un resultado económico positivo no solo para vivir nosotros, sino para seguir invirtiendo y seguir mejorando. Entonces, realmente es lamentable, es inadmisible que esto pase, porque aparte el mundo nos sigue planteando oportunidades y nosotros somos productores y damos respuesta no solo a Argentina, sino a gran parte del planeta de necesidades básicas como son los alimentos y las bioenergías. Y entonces, es inadmisible que sigamos en este contexto. Dos cositas para terminar, dos o tres puntos sobre este trabajo que acaban de terminar y recién comentabas, así como para adelantar un poquito el perfil amplio, digamos. Bueno, comparando durante cuatro años suelos naturales, o sea, vírgenes, con suelos con buenas prácticas agrícolas que pregonamos desde Aprecid y suelo con prácticas no sustentables, que lamentablemente las prácticas no sustentables son la agricultura actual, monocultivo sojero con baja reposición de nutrientes y bueno, pudimos ver a lo largo de cuatro años, resumiendo, porque la verdad que la cantidad de información es enorme, que los suelos con malas prácticas no sustentables y los suelos naturales no tienen nada en común. Los suelos con buenas prácticas agrícolas con los suelos naturales tienen muchísimo en común, pero lamentablemente los suelos con buenas prácticas agrícolas todavía comparten muchas cosas en común con los suelos con prácticas no sustentables. Eso es una indicación de lo que estamos convencidos, estamos en mejora continua, no hay recetas acabadas, hay que seguir trabajando, investigando, pero vamos por el buen camino. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias. 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 Gracias.